...dedicada muy especialmente para la vida de las santas viejas. Hablando de sus tenis y calzones, se fueron consumiéndolas con ellos. Pidieron que enseñara yo mis chores y dije, ¿por qué primero ellas? En eso que se acercó la señora, se ve que se pintaba bien las carnas. Le dijo, les suplico compañera, que no hable en mi presencia de las carnas. Me dije que nosotros simplemente hablamos de lo mucho que calar. Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás las había usado. Las carnas. Para las carnas asesinas. No creo que un camino que va. No creo que un camino que va. Así que la señora, ídolos de barro. No necesito escribir. Las palabras se desguisen. A veces, murciélagos de terza salas bajo la noche. ¿Cuántas palabras pudieran resagiar en la uncaquilla de los bocas? Si los ídolos tienen pies de baño Y cada día Dios se va quedando solo Son la cero Mis labios lo descubren Algo recorre lugares conocidos por mí Sigo el trayecto que marca tu mirada De mi pecho a la cama Cada pueblo reclamando al delito Yo ya hacía sobre mi cuello Que revierte los efectos del reloj Te observo De pie sobre una luz Recupera esta distancia Afuera las calles pobladas de muertos que nos llegan Aguarda tu estallido y mi llamada Donde los sonidos se requiebran en nosotros En nuestra zona donde ya no yacen a Y yo permanidaba y no regreso Vuelvo a esperar Al cortejo donde pierdo la agua Ya no espero Tu fruto reverbera en mis denturos Se alimenta del medio Y destila las aguas He creado El alfarero Cantamos Cantan como de las luces Color de las hornas Al calor de la nada Mi cuerpo deslavado Ya no sé Deseo Creí de la tristeza Se crema a cada huella A cada rostro Que evoca Lo confundo De todos mis ojos Adolesco de ti De sus duros Tardes Agostos Tardíos Agonía de ti De ti No me Antes Mucho antes De las horas que marcan los caminos Recuerdo tu pasado Los arrojos Ya me cruce O rompe O charco Nómbrame Barro de tus manos La unita de tierra Corazón de sol Vuela, vuela Palomita de barro Agua y tú Siento los dedos Que recorren La zona de mi bronce Aterrazados por la inercia Agua y yo Otra vez a tus manos A tu brazo Ese brazo Que retiene al horizonte Estoy lista Moneda de tu aliento Cuidado con el perro El amor es un perrilo tierno Un cachorro entre las piernas A veces Ya se denuncia por nunca Amor se extiende a nuestros pies Y juega a ser fecha Anda con esperanza Y acaricia Como aguardando el momento Pincha con sus pauses En la calceta Y la lleva lejos Es sensitivo y sutil Al menor ruido Le espanta el movimiento Cuando ya cansado De cariño En un juicio pequeño Se vuelve a enroscar Entre las piernas Y se queda quieto El amor Es un perro Amoroso Que se jacta De sus pecholías Le atrapa Aprisiona Con las falces Y se ha de creer Aterroriza los sueños De las niñas Y somete a los más listos Vuelve el ojo El cerebro Lo alucina Una y otra vez Hace el orismo Hasta dejarlo en los huesos Anda a la casa De los estabilados Para adornos Para hacerlos creer Que solo él Es la única salida Para tu infierno El amor Es también Perro viejo Uno que ya no va Tras la pelota Es estar sin oído Que garante al viento Estando tranquilo Nada importa Ni de salir de los niños Después Le vean silbato De cartero Y no es que ya no aprendan Los sueños Al amor Ya le dan Y por lo menos Este poema No lo quiere a nadie Es Un poema Sobre aquellos Que no tienen la suerte De estar en un asilo Como nosotros Es un poema Como aquellas mujeres Que las casen A los 13 años Por hombres de 80 Es un poema Para las mujeres Que se neguen Porque son vírgenes Es un poema Para las más de Dos mil mujeres Desaparecidas Es un poema Para mis 40 Cresivos Y perdidos Almas Arrumbadas Me va a ser Por una lluvia Me desmaniza Soy camisa Luzada Plata Sin lavar Zapato roto Cinta de sacar Somos lo mismo Mucho Que te dejo Vida dilatada Malvidad Existencia Ociosa Masticada Tantas veces Recuerdo Que alguien Me olvidó No me pensé En mi llena No habla de cómo Cosa inútil De todos los días Cuentos y en sombra Sombras y en cuerpo Almas abundantes Si no más A la vida Muchas gracias Aplausos